Hola de nuevo, bienvenido a mi canal, soy Javier Leiva. El título del vídeo de hoy es... Cuanto más practico, más aprendo. Hoy estaba editando uno de mis tutoriales y me he dado cuenta de que en las últimas semanas he aprendido bastante sobre vídeo y sobre edición de vídeo. ¡Ojo! Ya sé que mis vídeos son muy mejorables, pero también debo decir que no tengo un gran despliegue de tecnología. Por ejemplo, este vídeo lo estoy grabando desde el móvil, que ya me ha ocurrido varias veces que estoy grabando y suenan las notificaciones o empiezo a vibrar el móvil o cualquier cosa de estas. Si pasa eso, vuelta a empezar. O un vídeo todo movido, claro. Tengo un foco delante de la cara que intenta conseguir una luz más o menos correcta al tiempo que me deja ciego. Los vídeos los edito con el programa iMovil, que es el que viene con mi MacBook. El caso es que este año he grabado ya bastantes vídeos, la gran mayoría tutoriales, pero hasta hace poco no me había preocupado demasiado de la calidad ni nada de eso. Grabado de un tirón y listo. Sin embargo, creo que con su mucho margen de mejora, los vídeos de esta semana son bastante mejores. Por ejemplo, he añadido una cubierta. He aprendido a superponer imágenes en el vídeo para dar más información. Incluso ahora sé poner un vídeo dentro de un vídeo. He aprendido a hacer un efecto Ken Burns. Y más cosas. Casi todas muy sencillas, pero que no sabía hacerlas. O peor aún, simplemente pensaba que estaban fuera de mi alcance. Como que no era capaz de llegar a eso. Que no daba, vamos. Sin embargo, las he aprendido y estoy seguro de que aprenderé más técnicas y efectos. ¿Cómo lo he hecho? Básicamente, probando cosas y exprimiendo el programa de edición. Viendo muchos vídeos de gente que sabe más que yo. A veces se nota que graban con equipos buenos, pero incluso en ese caso siempre hay algo que puedo aprender e intentar incorporar de algún modo. En resumen, dedicándole tiempo y paciencia y teniendo ganas de hacerlo cada vez más. Yo sé que debo seguir mejorando, así que intentaré ir perfeccionando esto vídeo a vídeo. Pero el tema clave es que cuanto más práctico, más aprendo. Cuanto más me atrevo, más aprendo. Y creo que eso vale para cualquier actividad. ¿Estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, te agradeceré que lo digas en los comentarios y si es posible que aportes algún ejemplo propio. Si no estás de acuerdo, dímelo también. Bueno, te dejo que tengo que editar este vídeo. A ver si consigo que la cosa termine siendo aceptable. ¡Hasta luego!